El propósito de este torneo, más que nada es juntar fondos, sacar fondos, para el viaje que tenemos la selección de Rosarito, la categoría 2007, vamos al torneo en Mazatlán. Y como la idea es que los papás no hay mucho recurso, pues tratar de sacar fondos de otros lugares, por eso fue la idea de hacer un torneo relámpago, invitar equipos de fuera de la ciudad para que vinieran a aportar a nosotros. Son ocho equipos, son cinco equipos de la ciudad de Tijuana, uno en Senada y los dos de Rosarito. La categoría es únicamente 2007-2008, nosotros viajamos a Mazatlán en octubre, salimos de aquí el día 27, el torneo en Mazatlán es el 28 de octubre al día primero de noviembre. Y pues la idea de esto era que se viera en Rosarito que hay movimiento, que hay más cosas que hacer para no estar tan parados. Pues el beneficio en Rosarito es una ciudad topolera, pero ciertamente no hay mucho apoyo, en el sentido de que Rosarito casi siempre es estatal o local. No hay mucha gente que se anime a salir a otra ciudad a competir con un equipo de Rosarito, y pues nosotros la idea es de follarnos con equipos de buen nivel. Están viajando los 18 niños, los 18 niños que llevamos son de Rosarito. La cantidad, pues no te puedo decir una cantidad exacta, porque el camión son 65 mil pesos, el hotel por habitación son 9 mil 500 pesos, la inscripción son 7 mil 500, o sea, es un gasto fuerte. La verdad, y pues solamente así es como puedo sacar adelante el equipo. La idea es cada año hacer un torneo así, cada año más grande. Cada año traer más categorías para que se vea que en Rosarito hay equipos de buen nivel. Sí, sí, claro que sí. Pues hasta ahorita hemos tenido respuestas favorables como la que nos prestaron las instalaciones para poder hacer este torneo. Si no, la verdad, pues estuviera muy difícil hacer un torneo así. Nosotros tenemos más o menos ocho meses con el equipo. Participamos en Copa Baja y somos los actuales campeones ahorita. En el estatal, que se llevó a cabo en mayo de este año, terminamos en tercer lugar. Perdimos una semifinal contra Tijuana en penales. Prácticamente el año que viene le vamos a competir a cualquier equipo en el estado. Pues vamos por el campeonato. Estamos haciendo todo el esfuerzo por ir por esa Copa Mazatlán. Tiene el potencial para hacer cosas buenas allá.